El conflicto de Malvinas dejó un saldo de 650 combatientes nacionales y 255 soldados ingleses muertos. Por el lado argentino participaron más de 23.000 combatientes, todos muy jóvenes, principalmente de 18 años, recién arrancando la conscripción. La verdad, un manotazo de ahogado de la última dictadura militar. Yo creo que no tengo mucho para sumar sobre el tema. Sí, la verdad que es muy llamativo cómo todavía tenemos un enclave imperial acá nomás, en un territorio argentino todavía hay parte de Inglaterra. Una Inglaterra que ya no es ni por asomo la que era, pero sigue teniendo un carácter imperial para algunas cosas, y están ahí, y nos la tenemos que bancar. Me acuerdo que en la escuela te daban la película esa de Gastón Pouls, de Malvinas. Sí, Pouls. 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 Esa película se había masificado la idea de que muchos estaban descalzos, o con doble media, que es un poco la desigualdad que había de equipamiento. Claro, porque los mandaron con muy poco equipamiento, también para... Hay unos primeros planos a los pies donde vos ves que están cagados de frío y están en barro cuando del otro lado estaban recontra mil equipados. Era tipo una fórmula uno, y vos vas con un fía de espacio. Sí, pero bueno, hubo actos de coraje y de valentía de los soldados argentinos, que son muy recordados. La verdad, es como para sentarse a repasar algunas de las historias, porque son muy impresionantes, porque incluso en esa situación de desventaja, lucharon de una manera completamente heroica. En una guerra que, bueno, la dictadura hizo para intentar quedarse en el poder, y que Margaret Thatcher del otro lado también estaba con unas políticas así muy de derecha, de individualismo, y necesitó eso también para aumentar su popularidad, como que de los dos lados... Y también, a veces, más allá de los contextos políticos y la cantidad de gente, son decisiones que capaz que toman un par de locos, suponerle, era un viejo borracho que tomaba whisky, y que dice, ¡Va, mala guerra! O sea, a veces uno se olvida que los países... Que hay personas, ¿eh? No, claro, que son uno o dos borrachos que gritaron un par de cosas, y después todo un país se citó afectado, digamos, no es solamente un montón de gente. Sí, están los contextos también en donde pasa todo eso, pero sí, es cierto que como muy causal. Pero somos víctimas de, claro, víctimas de un viejo borracho facho, ¿no? Sí, hay mucho de eso, hay algunas cosas para charlar hoy de... Estamos en Pascuas, yo no sé nada de Pascuas, pero ¿vos querés decir algo? ¿Alguna reflexión? Odio esto porque ya tenés un montón de años. ¿De qué? De Pascuas encima. Algo sabés, sabés ponerle que hay una resurrección. O ponerle que hay una resurrección, sí. Sé que hay una resurrección el domingo, sí. Bueno, eso es lo básico. No sabés más nada. No, no, hoy es duelo, porque hoy es la crucif... Hoy a la noche Jesús está clavado. Perfecto, ninguno de los dos sabe nada. No, no, hoy duerme clavado. ¿Y de los huevos sabemos algo? Hoy a la noche es su primera noche clavado. ¿Los huevos por qué? ¿Por qué se hacen? Ya te lo digo. Perfecto, no tenemos ideas sobre este tema. Yo les diría que igual la principal noticia sobre cualquier cosa política en estos días... Es símbolo de la Pascua que representa el inicio de la vida y la fertilidad. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que son ovíparos. Como son ovíparos, nacen de un huevo, básicamente por ahí. Igual el huevo también tiene para la creencia judía un significado, ¿no? Sí, sí, de hecho para nosotros estamos celebrando Pesas. Agarran el huevo y cada uno le da al huevo un símbolo distinto. No, esto es... Y él está ahí con su yemita y su cosita. Sí, para el judaísmo tiene que ver con algo de cómo la circularidad del tiempo y cómo hay ciclos que terminan y inician. Como ves, tampoco sé tanto sobre el tema, pero sí Pesas que es la fiesta de libertad para los judíos. Es básicamente cuando nos escapamos de Egipto, donde éramos esclavos, ¿te acordás de eso? Que nos tiraron todas las plagas. En realidad no. O sea, los judíos se querían escapar de Egipto. Entonces, ¿cómo caímos en esto? Y Dios lo que hizo fue tirarle un montón de plagas a los egipcios y al faraón para que los dejen salir. Y ahí salen con Moisés de Egipto y los judíos estuvieron muchos años en el desierto. Muy bicho el barbudo para ciertas movidas políticas. Sí, sí. Eso fue lo que pasó. Así que en eso estábamos, en ese contexto de feriado. Pero hay una noticia que hubo que a mí me parece muy increíble, que es esto de la Operación Olivos. ¿Viste algo de esto? Me da miedo. No, ¿ves? Como no viste nada de esto, es porque me parece uno ya desacredita algunas cosas de acuerdo a de dónde viene la información. Pero básicamente... Pero lo que va a pasar en la semana. ¿Alberto va a tener una semana tranquila o va a tener una semana agitada? Pará, no se sabe todavía eso. Es una investigación del Destape. Yo creo que Alberto esté tranquilo. Sí, ya sabemos, ya sabemos. El Destape consiguió un libro de acceso a la Quinta de Olivos, de quienes fueron a visitar a Macri. ¿No lo viste esto, en serio? Y se ve que entraron jueces... Fútbolitas de boca. Fútbolitas de boca, ¿no? No, no, no. Esto... No, jueces, pero de casación. Ya se sabía del juez Hornos que se había reunido con Macri, el presidente del Tribunal de Casación, pero ahora se supo que el juez Borinsky de Casación fue 15 veces a la Quinta de Olivos a reunirse con Macri y aparece como que se reunió para jugar al pádel o para jugar al fútbol, pero justo se reunía con Macri en el momento en donde Borinsky estaba tratando las causas que afectaban a Cristina Kirchner y al kirchnerismo. O sea, que básicamente lo que prueba es que había esto del loafer, de esto de la convivencia del poder político con la justicia, bueno, se ve acá, se juntaban en la Quinta de Olivos justo en los momentos de las causas importantes y también iba Manieto de Clarín, iba Zaguier de La Nación. O sea, que básicamente es una investigación que prueba esa... cómo se articula todo desde la política, lo cual es gravísimo, pero no aparece en ningún lado porque es el destape, que es un medio recontraquillerista, o porque los medios también, Clarín y La Nación, te tapan cualquier cosa que vaya a encontrar Macri, pero esto es gravísimo, es gravísimo, lo que pasa es que no sale en ningún lado, ni vos te enteraste. ¿Pero por qué no se juntan en un lugar donde no quede registro? Por la impunidad. Yo creo que porque no esperaban que nadie chequee los registros. Ah, boludo. ¿Alguien va a hacer o no? Bueno, en general no se hizo nunca, pero este es un laburazo de un periodista que se llama Ariel Lijalad, otro que se llama Franco Mirraji, de Roberto Navarro, esa es la firma que llevan estas notas, y la verdad, dieron con algo que es bastante revelador y que no está tan expuesto. Entonces, nosotros, de 220 podcast, ¿qué hacemos? Te decimos, y esto es importante, que el juez Ornos haya ido una cantidad de veces, que Borinsky haya ido 15 veces a reunirse con Macri, los principales dueños de los medios, justo a las fechas claves donde había movimientos importantes en las causas, y estos jueces mismos fallaban en contra del quillerismo. Esto, digo, lo que pasa es que desacredita mucho los fallos, básicamente, porque, o sea, uno quiere confiar a la justicia y dice, bueno, está bien, o sea, si vos sos imparcial, ¿ves? Son jueces, loco, claro, ¿cómo no van a hacer su trabajo bien? Claro, pero esto te desacredita mucho y es un problemón que la justicia está desacreditada, me parece que es un bombazo periodístico y no está teniendo ni un centímetro de la discusión que tienen los cuadernos, por ejemplo. Pero, lo sospechábamos, ¿no? Sí, pero es fuerte, ¿no? que el juez se junte con Macri 15 veces en Olivos antes de fallar es muy, me parece, como potente. Y el blindaje mediático terrible también. Hoy yo no vi que salga esto en los principales medios, sí vi que salió en Infobae, para ser justo, pero no lo vi en Clarín de Nación, por lo menos hasta hace un rato no estaba y había un reclamo de qué pasa que no levantan esta información, que aparte surge de registros públicos, o sea, obviamente hubo una cosa periodística muy grosa de pedir esos registros y de analizarlos y de contrastarlos con las fechas, pero, digamos, no es que son unos cuadernos raros que aparecieron, son registros de la Casa Militar de la Puerta de la Quinta de Olivos. Las caras de Borisky y Hornos, las caras, ¿vos le viste las caras? Sí. Hay uno, el que tiene lentes, uff, Hornos. Hornos, terrible hornos. Son jueces muy importantes, o sea, casación es una instancia importante. Pero caras, bueno, viste que los próceres, los billetes tienen cara de culo. Muchas veces se asocia como la cara de culo a una persona respetable, ¿no? Como si, ¿qué tipo tiene cara de culo trabaja profesional? Es serio. Y capaz que tiene cara de culo y es muy malo laburando. Bueno, pero para mí ese es un gran tip para los trabajos. ¿Viste que cuando en los trabajos estás con cara de culo y preocupado y estresado, parece como que laburas mucho? Como que estás ahí metido, ¿viste? Es un chiste de Seinfeld. Hay un capítulo de Seinfeld que George Constanza está como así todo enojado, o sea, no hace nada en su trabajo, pero descubre que si se muestra todo enojado y preocupado, la gente piensa que está a mil. Entonces, como que viene el jefe y le dice George, ¿estás bien? ¿Cómo mierda voy a estar? ¿Viste? Como ese plan y funciona. Terrible. Y es funcionando. Bueno, llegamos a esto por este caso. Sí, hazlo a este caso porque es muy... Me mata. La verdad que es... La reflexión de recién me mata. Me parte del medio. Uy, gordo. No, para, necesito como un... algo de adrenalina para subir la energía porque te veo muy abajo y yo estoy como siento que estoy acá, vos estás acá. Pero no me exigues. Estamos con noticias que es un feriado que yo dije no creo que Nico traiga noticias y trajiste noticias. Es una victoria esto. Es una victoria. ¿Vos cómo estás? Porque estás... Me gustaría como... Bueno, pero pará, hagamos una técnica o algo para levantarte. No puedo verte así. Noticias está buenísimo y recién esto de las caras que hablamos, es una interesantísima reflexión para mí. Bueno, gordo. Puedo seguir si querés. ¿Querés que siga con más cosas? Sí, porque hoy sábado que es cuando se va a estar viendo mucho, la gente se está informando porque en los feriados uno por ahí descansa y boludea, pero la vida sigue generando cosas, ¿eh? y vos ¿cuánto te las dice? Sí, tengo dos cosas, o situación de coronavirus o situación de la corona holandesa. Restricciones, ¿qué va a pasar? Estamos en un momento donde se va a ver dos planes distintos, el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el del gobierno de la provincia. Estaba viendo los números, porque los números... Aquellas cadenas, aquellas cadenas nacionales todos juntos, qué lejos quedaron, ¿no? Quedaron lejos. Unión, argepatriota. Ahora, veníamos más o menos, tuvimos el récord de 16.000 casos, ahora estamos en un promedio de 14.000 y pico, hubo ayer, pero vuelve a pasar esto de el AMBA, porque de los 14.430 nuevos contagios que tuvimos ayer, 7.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires, o sea, la mitad, y 1.576 a la ciudad de Buenos Aires, o sea... Muchos niños, y muchas niñas que están teniendo COVID y que las clases presenciales las siguen queriendo sostener cuando realmente es un delirio, porque, boludo, no sé, ya fue, pasás a sexto grado el año que viene, como que, no es tan importante eso si se están muriendo los docentes, ¿me entendés? Es una locura. Claro, lo que pasa es que, o sea, hay, me parece, como un montón de decisiones que están sujetas a no frenar la vida, a no volver a cerrar todo, porque si cerrás todo, la economía está como en un punto muy bajo, vimos el otro día las cifras que tenemos de pobreza, el 42%, como, la verdad que la situación es difícil. Claro, pero ya hay casos que están muriendo los docentes porque los niños no están dando vueltas. No, yo estoy de acuerdo con vos, sí, entiendo, ¿sabes lo que pasa? Estamos en un montón de discusiones en donde para mí no hay algo claro que uno pueda decir esto es totalmente de este lado o totalmente del otro. Muchas decisiones están quedando o discusiones que no tienen una solución tan clara. Hay que como comprometer muchas, muchas cosas. Total. ¿Se viene la credencial de, como este pasaporte de los vacunados? ¿Sabes que te estoy hablando? Dicen que, va a llegar un momento que si no estás vacunado no coges. Y te lo van a exigir, tipo, cuando vos tenés una cita, si no tenés el carnecito no coges. Y está, está bien por el lado. Por eso hay ansiedad, por eso también se están corriendo vacunas por atrás, porque la gente quiere tener el carnecito. No están corriendo vacunas por atrás. No hay vacunas, de hecho. Estás tirando como, querés como meter un dato y no... No, pero hay algunos que tratan de meterse en la lista de espera sin ser trabajadores esencial. Vamos, che, conocemos varios casos. No, no conocemos varios casos. No, 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 tampoco te has como el periodista investigativo intentando meter bombas y todo palopa. Igual te digo... No, están vacunando a lo loco. En Rosario yo recién vengo y están vacunando a lo loco y ya conozco mucha gente que se está vacunando. Se está vacunando. Sí, sí, o sea, la medida en la que avancemos... Conocemos gente. mi mamá se dio la primera vacuna. Mi papá, digamos... Tu papá. Empezamos a conocer gente que se está vacunando. Eso está sucediendo y bueno, tendremos que aprender a vivir con este virus verde geométricamente perfecto que nos está cagando la vida, ¿no? Eso seguro. Y 2022 la fecha, la fecha que estamos esperando, diciembre de 2022. Y la economía, y la economía que a mí me preocupa mucho. Se te ve muy preocupado. Estoy pagando, digamos, ketchup y especias a precios desorbitantes. Estoy pagando ketchup y especias a precios desorbitantes. Y voy a renunciar a ese aderezo que a mí me provoca una cosa que me siento que me estoy dando un estatus copado que yo me quiero dar y tengo que renunciar a eso. Estás ahí como agarrado al ketchup. Vamos con las prioridades, che. Vamos con las prioridades, che. Vos... Vos... Nuestro... Cositas para el paladar. Ricas. Vos en general sos de esas personas que le ponen ketchup a casi todo. Porque el Carlitos en Rosario se hace con ketchup. Carlos Cultural. Creo que nos atravesó. Los marcó. Para mí no... Sí. Para quien no sepa, el Carlitos es un tostado que en vez de mayonesa ellos, este tipo de gente le pone ketchup. ¿Estás explicando lo que es una milanesa? No, 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 no. La gente no sabe. Hay gente que no sabe. Te digo porque estás diciendo pan rallado. No, no, no. Hay gente que en serio no sabe que hay como una capa grande de ketchup caliente adentro de un tostado. No lo visualizan. Es... Bueno, yo jamón no como más. Pero es jamón, queso, jamón, queso, jamón, queso, jamón, queso. Y va manteca en el pan, manteca en el pan y el ketchup va al medio. ¿Entre la entre la manteca? El posta, sí. O sea que... Al medio. ¿Cómo al medio? Entre los jamones y los quesos. Pará, pará, pará. O sea, pan, manteca, jamón, queso, 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 Ah, bueno, sí, puede ser una variante. Sí, puede ser. No, sino que tirame la receta tradicional. No, no, si no es... Es que te digo, no es tan fácil. Manteca, queso, jamón, queso, jamón, ketchup. Y del otro lado igual. Manteca, jamón, queso, jamón, ketchup. Y del otro lado, queso, manteca, jamón. Exacto. La manteca al pan, no al... No, claro, claro. Está lejos del ketchup. Está lejos, no se toca con el ketchup. No, yo en un momento pensé que querían derretir la manteca y que impregne un poco el ketchup. No, no, no. 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 Bueno, eso es lo que pasa en Rosario. Ahora, Holanda. Quiero tirar esta última porque me llama la atención. En el mundo se están avivando de que la realeza, y por ahí no sumaba tanto como pensaban. En el mundo, de repente, estamos todos tan al límite que la realeza está viendo con miedo por primera vez en mucho tiempo en la historia la posibilidad de que se termine. Obviamente, hay mucha gente que los banca porque la realeza ¿qué representa en el mundo? Representa la constancia. La cosa de que ante los cambios permanentes que hay, hay algo que se mantiene invariable y hay mucha gente que eso le genera tranquilidad. Y aparte, ellos que venden la diplomacia, la alta diplomacia, lo que pasa es que ya no están pudiendo dar, imagínate que, por ejemplo, la reina máxima o los reyes de España o los de Inglaterra conseguían reuniones y cosas que un presidente no puede nunca acceder a eso. Se movían en círculos de celebrities. Pero, eso ya no está agarpando tanto y Holanda, que era de las realizas más exitosas, más populares, aparece que los están cuestionando. ¿Por qué? Porque en la mitad de la cuarentena se fueron a Grecia. Dijeron, no vamos a Grecia, está como todo Holanda encerrado y ellos se fueron a una mega mansión que tienen en Grecia. Entonces, los holandeses dijeron, pero pará un poco, ¿qué onda esto? Y encima se sacaron fotos en un restaurante sin barbijo, así viviendo la vida loca en Grecia, volvieron, pidieron disculpas y qué sé yo y ¿sabés lo que pasó en la siguiente cuarentena? Se fueron de vuelta y los volvieron a agarrar en Grecia. Es ridículo. Y volvieron a pedir disculpas. Ese mismo día, la segunda vez que se fueron, la segunda vuelta, llegó el avión a Grecia, se enteraron que había quilombo y apenas llegaron volvieron. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, pero viste que a veces uno repite el síntoma. Esto uno lo ve mucho en análisis, que vos decís, bueno, yo va, esto no lo voy a hacer más. Vos decís, y después te encontrás tropezando con esa piedra y nos pasa a todos, ¿eh? No, sí, sí, pero bueno, es difícil cuando tenés un montón de asesores y qué sé yo, que no te digan, mirá, venimos como de esto, tuviste que pedir perdón públicamente, y dice yo, ir de vuelta por ahí no está tan bueno, y encima se aumentaron el sueldo un 5% en euros, y ganan tipo, la reina máxima un palo por año. Yo no me lo puedo aumentar, pero si te lo puedo aumentar. Y la hija mayor de máxima que va a la universidad le pagan 300 mil dólares por año, entonces los holandeses medio como que están diciendo, pará, o sea, ¿qué pasa acá? Y bueno, alguna estructura que se está cayendo, digo, por ahí vos pensás que estás en tu casa y pensás, no, la monarquía de Holanda está bárbaro, y no. Igual quiero decir que hay familias reales en Catar, en Tailandia, en Marruecos, en Dubái, o sea, no, hay muchas, hay muchas familias reales. Hay muchas, hay muchas. No, en España también los están cuestionando mucho y quisiera traer el caso de que salieron muchos en los medios de los que piden una monarquía en Argentina, los que quieren que en Argentina haya un rey o reina y lo piden... ¿Posta? Es posta y yo hice una nota sobre el tema. Bueno, hay en un punto, no sé, hay como, no sé, los Tiner, Mirta Legrán, hay pequeñas realesas chiquitas que representan un poco eso, ¿no? Sí. Ahora, yo fui, en realidad, la verdad, las realesas son como la elite del campo, ¿no? Que tienen como la mayor cantidad. Ahora, yo fui a ver a este grupo que pide que haya una realeza en Argentina y se juntan en un Kentucky una vez por mes. uno puede ir y charlar con ellos. Yo fui a charlar con ellos. ¿Dónde es eso? Se juntan en una pizzería en una Kentucky de Corrientes en Almagro y... Es por eso menos pobre. Y en realidad... La realeza es una cosa más inalcanzable económicamente. Cap, ellos lo que piden es que... ¿Qué piendo de fainá? Ellos dicen que hay... Es ridículo. Ah, quieren como una realeza menos. No. Tipo, el Pepe Mujica de los realistas. No, no, pues ellos no quieren ser los reyes. Ellos dicen que hay un linaje que ya existe de realeza argentina y ellos quieren como que recuperar como eso, ¿viste? No sé quiénes son, pero dicen el varón tal. Bueno. Hasta ahí llegamos, gordo. Hoy no pude captar tu atención mucho, pero bueno. No, yo no estoy bien. Feliz cumpleaños para Alberto. Hashtag Alberto Cumple. Y siguen llegando preguntas jocosas para hacerle al presidente con respeto para la semana que viene que quizás se las podamos acercar. Sí. Porque podemos ya conseguir el mail. Acuérdense entrar... Preguntas para Alberto y 120podcast.com.ar Tu lugar. Eso. Ahí pueden entrar a hacer aportes, asociar la tarjeta, hacer aportes mensuales, todo eso que a nosotros hace que podamos hacer esto. Bueno, vamos a terminarlo. Buen fin de semana, felices Pascuas y pásenla lindo, ¿eh? Ahí con quienes estén, en su hogar, lo que construyeron como hogar, cuiden, quieran, estén... me estoy despertando ahora. Media hora después. ¿Querés que hagamos un pimponcito con alguna cosita o vos tenés algo que hacer? No, yo me tengo que ir, pero me gustaría terminar con algo, aunque sea un puntito más arriba. ¿Vas a hacer algo a la parrilla? Sí, vamos a hacer algo a la parrilla. Perdón, estuve intentando que actives durante media hora. Tenemos más de 55.000 muertos por el coronavirus. ¿Esa era tu manera de levantarlo? En la última... No, ¿quieren negar la realidad hablando de la realeza holandesa? No, hablamos, hablamos de la situación. El blindaje que hace... Está leyendo, Uy, Messi. ¿Qué? ¿Qué? Uy, tengo una anécdota para contarte de Bielsa Bárbara. ¿Querés te la cuento ahora? No, es el momento. Estoy repila, boludo. Contala, contala, pero yo empiezo a hacer otras cosas. ¿Sabías que Egipto se va del Cairo? ¿Eh? Cambia de capital, Egipto. Cambia de capital. No, no sabía, gordo. Bueno, te digo, porque hay mucha gente que solamente piensa que el Cairo es un filtro de Instagram. Idiotas. Idiotas esas gentes. ¿Cómo va a ser un filtro de Instagram solamente? Chicos, esos nombres son ciudades, la de los filtros de Instagram. No piensen que es el nombre de un filtro. Este capítulo no está publicable. me parece que no, me parece que no, pero podemos publicarlo igual. Entonces, el desfile de momias egipcias para el cambio de capital que hay en Egipto, te lo voy a contar, boludo, ¿vos entendés que va a mudar la capital? Es como que digas, che, basta con que sea la plata, va a ser Rosario. Y ahí hay un giro argentino donde empiezan a poner todo ketchup a las cosas allá a nivel nacional. Yo, o sea, es algo que pasa, de hecho, es un proyecto que hubo, que lo tuvo Alfonsín, el de cambiar la capital a Viedma. Mirá, uy, ¿por qué? Quería llevar la Viedma, ¿qué le pasaba al viejo con Viedma? Porque él le quería como federalizar el país y qué sé yo. Ojo que por ahí hay ciertos rumores que dicen que él tenía un amante. Y dijo, cambio la capital y tengo una excusa para ir y venir y tipo la peli de Suar de tengo dos mujeres en distintos lugares y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, gordo, vamos a terminarlo acá, terminémoslo. Me tengo que ir. Posta. Sí, sí, ya está, ya está, ya está, vámonos, vámonos y vamos a ver qué hacemos con esto. No, esto se sube, es Viernes Santo. Hoy estamos crucificados, hermano. Crucíficame que me gane la cruz y los clavo, crucificame en el... ¿Te acuerdas el tema del salmón? No, no. Crucíficame y clavame una lanza en la panza, cuidado nena, que puedo resucitar, entonces me vuelves a crucificar todas las veces que haga falta. No puedo creer cómo te activaste, boludo. Me encantan los finales. Bueno, listo, voy a cortarlo. Gracias. Y gracias a Argentina. Y el mundo, porque esto es YouTube. No sé bien qué vamos a hacer con este capítulo, realmente. Está como muy abajo de energía, hasta el último minuto. ¿Cómo? ¿Por qué le decís eso, boludo? Porque eso está buenísimo. Tiene distintos momentos. Es un verbo. Tienen que subir. Estuve viendo que está todo el mundo en la red de los feriados, así que lo tienen que subir, porque se va a ver mucho más que algo que el lunes. Ya me acuerdo, ¿por qué no le pusiste onda desde el principio? Yo ahora no puedo arrancar, porque me tengo que ir a otra cosa. Porque estoy terminando de asumir que la persona con la cual yo quería formar una vida se quiere separar. Está bien, bueno, pero si querés lo puedo chamar. Y a veces yo lo solo, por eso. Está bien, gordo. Está bien, no te puedo decir nada eso, porque tenés razón. Si lo podés subir, estaría bueno. Bueno. Bueno, mi familia va a matar. Bueno, cortémoslo y ahora vemos. Que no quiero dar la cara en este momento. Igual esta parte no va a salir con la cara. Dos veinte podcast.